Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Fingir no te apoderé Para mí seré un error Las lágrimas tiré Cuando te vi partir De celos a llenar Ya siempre se ha sufrido La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin tu amor Por Dios de mi piedad Clavaste su puñal En mi pobre corazón Al ver que te alejabas Sin que nunca hubo razón La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin tu amor Por Dios de mi piedad Clavaste su puñal En mi pobre corazón Al ver que te alejabas Sin que nunca hubo razón La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin tu amor Por Dios de mi piedad Clavaste su puñal En mi pobre corazón Al ver que te alejabas Sin que nunca hubo razón No es nada en realidad No es nada en realidad No es nada en realidad Solo es que te alejabas En mi pobre corazón No es nada en realidad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No te importe que llore, no te importe mi amor No le digas a nadie que lloramos los dos No le digas a nadie que me amaste la vida Guárdate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos No te importe que lloramos los dos Ya me voy de tu lado para siempre en la vida Ya me voy fracasado y arrastrando el dolor Quise hacer de tu vida una eterna ilusión Pero tú no quisiste y escogiste lo peor No le digas a nadie que me amaste la vida Guárdate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente que lloramos los dos No te importe que lloramos los dos No te importe que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Que no sepa la gente que lloramos los dos Estás el guiado por el destino Que tú serás mi compañera Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos se pueda Nuestro lugar entre las fronteras Tampoco en la que en el barrega Dime entonces si hay quien impida Que yo te quiera y que también me quieras Iremos juntos, juntos por la vida Hasta que el tiempo por la cosa no decida Está sellado por el destino Iremos juntos, juntos por la vida Hasta que el tiempo por la cosa no decida Está sellado por el destino Iremos juntos, juntos por la vida Iremos juntos, juntos por la vida Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando me han visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol A veces me siento un sol Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En mí soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Háblenme montes y valles Háblenme montes y valles Querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Vivir en el mundo con una ilusión es loca esperanza, sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no quieres verlo. Perdóname si te ofendí, perdóname en compasión. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no quieres verlo. Perdóname si te ofendí. Perdóname si te ofendí, perdóname en compasión. Mi vida es tu vida, amor de los dos, tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no quieres verlo. Perdóname si te ofendí, perdóname en compasión. 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 Si me niegas tus besos, mi cielo, quítame la vida, no me hagas sufrir. No te vayas, mi amor, te lo ruego, que te quiero, que lo sabe Dios. No te vayas, mi amor, te lo ruego, que lo sabe Dios. No te vayas, mi amor, de saber que me estás engañando. Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor. Es que nunca en la vida has sentido una flecha en el pecho clavada. Que la sientas que te está matando, poquito a poquito, sin verla sangrar. No te vayas, mi amor, te lo ruego, que te quiero, que lo sabe Dios. Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha brindado su amor. Nadie como tú me pides ansias loca. Nadie como tú me da su corazón. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Nadie como tú me ha besado en la boca. Mi cachito de luna Y yo te doy mi amor Con gran frenesí Si porque suena como te da ninguna Por eso he de ser nada más Para ti Hay un mar en mi pecho Que me quita la vida Que me arrastro y me pierdo Todita mi ilusión Ese mar vive dentro de mi propio recuerdo Y yo mismo lo hice Cuando perdí su amor Ese mar lo corqué sin que nadie supiera Voy llorando en las noches Y bebiéndome el llanto Por tratar de olvidar Aquel falso cariño Hoy mi mar se ha crecido Es terrible y no aguanto Hay un mar en mi pecho Que me quita la vida Que me lleva muy lejos Sin saber dónde voy Y es mi pena Que quiere que me olvide de todo Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor Y es mi pena Que me entregue yo al vicio O me mata el dolor 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 Nuestro amor Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Cuando el mundo se oponga Cuando el mundo se oponga Lo tendremos que amar La tumba será el final Y ahí será la separación Y hasta en la tumba Y hasta en la tumba Te sigo amando Si quiere Dios Miente 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 El tiempo de la oscura se salve, lastima yo me acuerdo de ti. Y después que el sepulcro nos cura, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de las almas vivimos, con amor, con ternura y con fe. Y después que el sepulcro nos cura, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de las almas vivimos, con amor, con ternura y con fe. ¡Gracias!